El partido Nueva Alianza celebró que en Michoacán se haya decretado la alerta de género de parte de la Secretaría de Gobernación, aunque parcialmente a sólo 14 municipios era necesario. Ahí están las muertas, dijo Araceli Martínez Méndez, presidenta del partido turquesa. Pidió que la Procuraduría General de Justicia del Estado continúe con las investigaciones de los crímenes de mujeres cuya incidencia en la entidad va en ascenso, pues no dudó que se pueda tratar incluso del crimen organizado. De hecho, para Martínez Méndez es necesario que este protocolo de alerta de género no quede sólo en anuncio, sino que sea aplicado. No obstante, dijo que en cuanto a referencia es negativo para la imagen del Estado que Michoacán esté inmerso en esta situación que calificó de lastimosa y compleja como la ocurrencia de feminicidios y el nivel alcanzado para haber llegado a este extremo de pedir la alerta de género. La dirigente estuvo acompañada en rueda de prensa de Amparo Macedo, coordinadora estatal de mujeres del PANAL, quien a su vez refirió que los aliancistas rechazan cualquier acción u omisión basadas en género y ponderó el protocolo que surgió de siete instituciones para contrarrestar la violencia en contra de las mujeres, fenómeno negativo que incluso, dijo, se da con tintes también políticos. Teresa de la Torre, respuesta.